emprendedor toda tu vida desde muy niño de cara a la vida emprendedor es tu carisma en tu trabajo y familia en tu trabajo y familia dándole el clavo con tus ideas hallando recursos es tu tarea ganancia y costo son tus herramientas tu mente es tu arma perfecta emprendedor toda tu vida desde muy niño de cara a la vida emprendedor es tu carisma en tu trabajo y familia en tu trabajo y familia dándole el clavo con tus ideas hallando recursos es tu tarea ganancia y costo son tus herramientas tu mente es tu arma perfecta emprendedor toda tu vida desde muy niño de cara a la vida emprendedor es tu carisma en tu trabajo y familia en tu trabajo y familia